Hola, hola, sean bienvenidos a este nuevo video de mi canal de Romeo el último poeta y en esta ocasión vamos a hablar de cómo cuidar tu caballo es cierto que hay mucha gente que le gustan los caballos y hoy vamos a hablar con un experto en caballos que es mi papá mi papá ha tenido más de 200 caballos y él ha tenido caballos flacos que luego los cuida y en 3 o 4 meses los pone gordos y bonitos entonces vamos a entrevistarlo a él y le vamos a preguntar para que él nos cuente cómo cuidar correctamente de un caballo y por acá está justamente él con los caballos entonces les explico, esto es caña de azúcar y bueno, él me dice que esa caña que él está picando es una caña blandita para que al caballo no se le dañe el diente entonces una recomendación que les damos para la comida de los caballos si le vas a dar caña de azúcar entonces busca las cañas que estén más tiernas no las más grandes sino las más tiernas y le puedes dar esa caña es importante, muy importante, que si digamos tú no tienes buen pasto o estás en un verano y tienes tu caballo entonces que suplas la dieta del caballo bien sea con pasto de cuido y con caña de azúcar mi papá me dice que también muy importante es que esta caña o este pasto de cuido sea fresco ¿por qué? porque si tú picas la caña con dos días de anticipación ¿qué pasa? les puede dar los caballos ¿qué? los cólicos los cólicos y un cólico puede matar a tu caballo entonces es importante que esta caña o este pasto sea lo más fresco posible que no es buena recomendación la gente que pica la caña o pica el pasto y lo deja ahí para dárselo después digamos que lo hacen por pereza o por practicidad pero no es una buena práctica otra práctica que me dijo que era muy buena es esta del comedero el comedero debe estar en un lugar alzado y a la sombra dos titsus muy importantes uno el comedero debe estar en un lugar alto para que digamos que no se le contamine la comida al caballo y debe estar a la sombra regularmente la gente del campo pues lo ponen siempre bajo un árbol eso para que pues los caballos puedan sombrear y puedan comer y bueno ahí le voy a preguntar al papá ¿qué es lo que hace usted cuando digamos compra un caballo y está muy flaco o está desnutrido? ¿qué recomendación le daría a alguien que tenga un caballo digamos desnutrido que necesite de cuidado que no esté en buenas condiciones? ¿qué es lo primero que usted hace? pues yo lo primero que hago es purgarlo inyectarlo ponerle vitaminas para ponerlo bueno y la comida que no le falle y el sobijo de la bestia la bestia es muy bueno y le quitando todo ese pelo feo que le va saliendo el sobijo mire que el sobijo para mí es una comida como más especial para el animal acariciarlo y ponen lo más bonito yo no sé seguro la mano yo digo que la mano la pone muy bonita según la mano eso toca tener mano para los animales hay gente que no tiene mano y le ponen feo a los animales vea esta yegua no tiene ocho días de estar conmigo y en ocho días le ve el cambio a lo que venía porque yo me lo paso en esas saliendo de una bestia y adentrando otra y así cambalachando como se dice entonces que recomendaciones hay para el agua de los caballos el agua que no aguante ese el animal porque un animal aguanta hacer lo primero que le pinta es la tal coquera esa que en este caso esto tiene la yegua vamos a verlo y me va a mostrar de que se trata esto de la coquera vea esto esto como coquera vea algo que le inflama acá vea el hueso coge como viento al hueso o sea que esto tiene unas cosas articulares unos tendones y en esos tendones como que se va inflamando y se va inflamando y si uno no le hace remedio uno la cura a tiempo pues resulta que se puede morir la bestia entre más días más cabezona pero yo la cura o hasta fácil y se la contra me lo he hecho para eso ¿qué le hace? ah no eso sí a la final me reservo porque son cositas que yo hago como un negociante bestia tengo mi secreto porque a mí me pueden dar una bestia buena barata pero como yo sé el remedio que porque tiene eso y yo le sé el remedio y la curo entonces me reservo en decirle pero si el que tenga alguna bestia yo se la curo y igualmente sobre el cuidado de los cascos de los caballos ah no ¿alguna recomendación que le dé a los caballistas? pues recomendación en el casco no porque un caballo que esté con buenas vitaminas toda esa vaina tiene una cascadura antes muy fina y de eso se trata de que un animal bien ha levantado la cascadura es fina de que tenga buena vitamina es como uno entonces pues una bestia hay que levantarla bien de todas maneras desde el vientre de la mamá porque uno es una bestia bien buena a sí mismo le presta atención y le mantiene buena vitamina entonces el animal le va a desarrollar bueno es que está en una temprana edad a la bestia ¿cuántos años sería lo recomendado para sacar de cría una yegua? hasta los 12 máximo no más porque ya da hijos ¿y el caballo también depende? sí el caballo también depende también pero de todas maneras la bestia nueva es la buena para sacar alegría bueno mis amigos así llegamos hasta el final de este video espero que los consejos de mi papá los puedas poner en práctica y te sean útiles porque realmente es alguien que sabe caballos él no aplica nada costoso que digamos más de vitaminas del purgante y darle buena agua darle caricias bañarla creo que los caballos son animales que se parecen a los humanos y entre más amor les des más bonitos se ponen nos vemos en un nuevo video chao chao recuerda compartir esta información si tienes un caballo